Buenas tardes gente, aquí les sigo transmitiendo, corté mi en vivo para comentarles a los compañeros que están al pendiente de mi porque ya todo se tranquilizó, miren, ya están tranquilos, ya no están haciendo por civil a la grúa pero sí, miren, esto es una injusticia, a mí no, me molesta mucho, mucho esto que está pasando aquí en Naucalpan, miren les voy a mostrar, me voy a jalar para acá para que vean el espacio por el que se lo van a llevar al corralón esta es la avenida que viene aquí, ellos tenían que tomar por donde va el coche rojo pero se equivocaron y están allá de aquel lado, pero orillados de aquel lado por el pedacito ese de sentido contrario, ya se lo quieren subir en la grúa esto se me hace injusto, injusto para el ciudadano y pues un abuso muy grande de las autoridades sé que si se metieron por allí, no son de por aquí, no conocen bien y pasa esto luego, en vez de que les digan, saben qué es por allá y los apoyen a sacarlos hacia donde van miren qué apoyo es el que les dan, llamar la grúa, les apuesto que tienen más de hora y media allí con ellos pues miren, yo les pido por ahí que compartan este video para que no permitamos ya a las autoridades que sigan haciendo con el ciudadano lo que ellos quieren, miren, en vez de que apoyen a la gente cuando pues no saben por donde dale, le digan síganme, está a menos de tres minutos la caseta y ellos querían tomar la caseta para salir aquí luego no hay buenos señalamientos y se pierde uno, incluso yo andaba norteado también pero aún así como andaba norteado al ver esto, se me hizo, pues me regresé llegué aquí y pues ahí como vieron en el primer en vivo que hice, la pareja pues bien preocupados pero se les ve luego luego el gusto de que ven que alguien los está apoyando y quitándolos de las garras de estas personas que son los que deberían de estarnos cuidando son los que nos están amolando bueno, pues por allí para la gobernadora que acaba de entrar para que vea la gente que les dejaron una bola de ratas corruptos quién sabe cuánto les pagarán los de las grúas para que hagan estas cosas para ellos tener trabajo y también en los corralones tienen su cuota los policías para estarles llevando a gente y justamente allá, ya allá hacen de las suyas, le sacan lo que ellos quieren y pues yo estoy transmitiendo aquí porque me da mucho coraje que pase esto con la gente gente humilde, que realmente lo poquito que tienen es trabajando y estos corruptos se la pasan extorsionando a la gente pues por ahí compartan mi video para que pues ya no siga pasando esto pues me voy a acercar a ver qué es lo que va a pasar y aquí pues miren estas grúas, los dueños de estas grúas están podridos en dinero de todo el dinero que valiéndose de los policías corruptos y los corralones sangran poco a poco al ciudadano para que unos cuantos se enriquezcan aquí miren nada más pues por ahí compartan mi video para que pues ya mi hermano si te van a llevar siempre checa por favor qué va a pasar, si te van a dejar pero ya que se aclare todo esto si te van a llevar, yo te acompaño hasta allá allá van a llegar los compañeros apunta mi teléfono por favor para que estemos en comunicación otra si te dejan ir estoy aquí, nos vamos juntos para salir juntos porque luego los apoyamos ya que si nos quedamos solos abusan de nosotros si, voy a estar hasta allá 55 60 68 49 13 no me voy a ir, si se los llevan yo los sigo y allá llegan ya los compañeros voy a estar de aquel lado si pues si aquí lo bonito es de de que el ciudadano dice que si, que si ya ahorita depende lo que hagan ya hablé con él lo que vayan a hacer yo los voy a acompañar hasta donde sea porque no se me hace justo tengo muchas pruebas de lo que están haciendo malos oficiales y pues ojalá y mejor les den la atención y los dejen ir y salir juntos yo junto con ellos porque luego como está el de las grúas y los policías ya luego pues quieren aprovecharse de de nosotros también que pues ahorita pues todos los compañeros están al pendiente de mí y pues cualquier cosa que tenga que pasar pues va a estar evidenciado y pues miedo no tengo coraje si y mucho por lo que hacen estas malditas ratas que eso es lo que son yo no me gusta ser grosero con los policías pero con estas personas si no merecen respeto porque ellos no tienen respeto con la ciudadanía y les apuesto lo que quieran que no se lo van a llevar ni le van a hacer infracción nada pues por ahí compartan mi video gente para que pues nos apoyemos unos con otros para librarnos de esta de este mal gobierno que tenemos aquí en el estado de México yo no interrumpo su labor de ellos simplemente pues ya vieron que todo está está evidenciado si es buen trabajo o mal trabajo y pues yo voy a hasta donde tengan que llegar estos canijos con con esta con estas personas yo los voy a acompañar sé que ellos tampoco me van a dejar solo porque se ve luego luego cuando cuando pues ven el apoyo de de gente que si levanta la voz no se queda callado yo me fui me fui de paso pero busqué un retorno para venir a ayudarlos y aquí estoy y no me pienso ir hasta que los dejen ir o a donde se los lleven allí voy a ir con ellos aquí estamos transmitiendo apoyando a la gente aquí lo malo es que pues yo no soy famoso nadie me ve ahora sí que no hay ni un comentario nadie conectado nada más Román Maldonado le mando un saludo por ahí es la única persona pero aquí estamos yo no me voy hasta que esta grúa se retire y dejen ir al carro porque él se va a ir junto conmigo pues ya no los dejé hacer su trabajo pero esto no es trabajo no es trabajo compañeros por ahí conéctense para que vean a dónde hay que ir a apoyar a esta gente porque estos policías no entienden se la pasan amolando al ciudadano que sí trabaja realmente pues yo los dejo que hagan su trabajo si es que están actuando bien se lo van a llevar y si no lo van a dejar es un hecho pero sí voy a platicar con los muchachos que están en el coche para ver cuánto dinero les pedían y pues ya ya tenemos aquí ahorita me voy a acercar a pedirles el nombre a a estos oficiales para que se identifiquen para saber con quién estamos lidiando aquí señorita señor me permite por favor poquito me dice aquí el oficial que que no me permite nada que no tengo que ver nada aquí en el asunto pero pues ya les eché a perder su trabajo jefe cómo está y no se vaya para que me apoye porque luego son encajosos qué dice a ver aquí la acción se lo están llevando se lo van a llevar en grúa porque se metió él tenía que irse por allá y se equivocó y lo pararon y por eso le piden llevar en grúa aquí el oficial dice que no tiene que ver nada que yo no tengo que ver nada en el asunto pues sí tengo que ver mucho voy a ver no se vaya quédese un ratito oficial buenas tardes me podría dar su nombre por favor estoy a más de dos metros ok como usted diga muy bien sí aquí el oficial muy enojado el de lentes aquí el señor se portó un poquito más educado pero pues están están muy molestos el señor no sé por qué yo solo estoy evidenciando su buen actuar o su mal actuar se molestó bastante pero está bien yo aquí sigo pues aquí aquí seguimos yo no me pienso mover de aquí hasta que se llegue a un se retire la grúa dejen seguir a los muchachos su camino porque estos oficiales encajosos se valen de la gente que pues no no conoce sus derechos simplemente porque traen ya sus papeles en mano ya de ahí se agarran y pues por ahí compartan el video para que para que la gente ya se sepa defender y no se dejen robar de esta gente que deberían que son los que tenemos para que nos cuiden y miren de qué manera nos cuidan solo cuidan nuestros bolsillos pero para ellos pues yo me retiro para acá para dejarles hacer su trabajo buenas tardes buenas tardes ¿cómo ve esta la acción de de la policía que debe estar cuidándonos o algo ustedes trabajan aquí ¿no? se lo quieren llevar al corralón porque se equivocó y se metió hasta ahí que por pie en sentido contrario ¿cómo ve usted sabe de algo de reglamentos de tránsito le deberían de hacer una multa pero no es para eso estoy seguro que es alguien que no conoce muy bien y se equivocó para que hagan bien su trabajo es síganos lo sacamos aquí a donde va él va a buscar la caseta para salir de aquí lo mismo andaba haciendo yo también andaba norteado y vi esto y me regresé aunque andaba medio perdido y nada más por eso se los quieren llevar al corralón ya tienen la grúa aquí usted se imagina cuánto tiene que pagarle a la grúa cuánto tiene que pagar en el corralón eso le sale arriba de unos 12 mil 15 mil pesos y nada más por eso por los oficiales no decirle ¿sabe qué? viene en sentido contrario váyase por aquí preguntar platicar con él ¿qué pan? no se no conoce aquí yo lo saco a la caseta véngase ese es su trabajo el que deberían de hacer bien ellos y vea cómo los ayudan y nadie hace nada nadie hace nada y tenemos un arma tan más poderosa que es el celular evidenciar su mal actuar porque son servidores públicos que están para servirnos pero vea se sirven pero de nosotros a su gusto sé que no les dieron dinero por eso se los iban a llevar en la grúa o cómo ve usted ¿qué me puede decir a esto? usted es mexicano este sí pero nunca ha pasado por un atropello de estos no conozco muy bien ah bueno pero ha pasado por algo de estos no hay ser humano en México que haya pasado por esto por un abuso de la policía sí o no y sabe por qué sigue pasando porque nadie alza la voz como yo yo no permito abuso de las autoridades contra un ciudadano si yo lo veo yo no me voy yo me quedo y eso es lo que deberíamos de hacer todos para que se acabe este mal gobierno que tenemos eso es lo que yo digo porque tenemos hijos y les vamos a dejar algo y pues hay que dejarles algo bueno y eso es lo que tenemos que hacer todos ahorita ya no se lo llevan ya están exhibidos ya no se los van a llevar bueno ahorita nada más para que se dé cuenta y ya lo iban a subir y en cuanto lo iban a subir llegué yo si no se los llevan al corralón y ya hay veces que no tenemos esa cantidad de dinero que se le va a gastar por nada y sabe para quién va todo ese dinero para los policías para el doño de las grúas y para el corralón y no hay un documento no les dan un documento para ellos declarar ese gasto porque no hay una infracción ni una infracción eso merita una infracción o si fueran los policías conscientes decirles saben qué es por aquí tengan cuidado fíjense por dónde se andan metiendo y esto y esto y lo otro ese es su trabajo que deberían de hacer un buen policía pero no son buenos policías y me arrimé a que se identificaran a pedirle su nombre retire ese señor no tengo por qué darle nada a hacer y el artículo 6 y 7 ahí dice que todo servidor público se tiene que identificar con el ciudadano que se lo pida y se lo pedí de buen modo y se molestó bien molesto Antonio buenas tardes aquí mira estoy otra vez con esta situación de que mira ahí está pónganme su comentario si se está aquí ellos el coche tenía que ir por allá era por donde van aquellos pero se equivocó y se metió tantito aquí por esta cuchillita que prácticamente los carros vienen muy despacio incluso hay un tope enfrente donde está el carro y ahí lo rió la patrulla se le paró enfrente luego luego y ya lo quieren subir a la grúa gracias por compartir Antonio tú tú si eres fiel tú si me eres fiel gracias Antonio por ahí coméntales a los compañeros que estén al pendiente porque no lo voy a dejar ir solo si se lo llevan hasta donde se lo lleven voy a ir porque tengo las pruebas de cómo fue la injusticia que están cometiendo estos policías y no estoy de acuerdo que 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 le saquen una cantidad tan grande por nada por nada porque yo he estado en muchas situaciones como están ellos ahorita y a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera me hubiera apoyado como lo que estoy haciendo ahorita y gente que vea mi video hagan lo mismo que un día van a estar en esta situación y vamos a desear que alguien nos apoye así como yo lo estoy haciendo con esta pareja y al final del video tengo que hablar con ellos para que me den su versión cuánto dinero les pedían los policías porque sé que no se lo están se lo están queriendo llevar en una grúa porque no les dio lo que ellos pedían no les llegó al precio como quiera ya le di mi teléfono a los del coche negro sé que les van a decir que se retiren que no me esperen pero ya tienen mi teléfono sé que me van a marcar para pues para que ellos también tengan el video sé que lo van a compartir porque esto no les va a volver a pasar porque traen su celular y lo traen y no se pusieron a grabar y cuando me vieron llegar luego luego se pusieron a grabar y allí a mí me da gusto que la gente se siente apoyada y apoyan al que les está ayudando porque luego luego se empezó empezó a grabar la muchacha también y eso es bonito eso es bonito que no se ponían a grabar porque pues ya los tenían en sus manos y pues lo que yo decía antes cuando me pasaban estas situaciones como ahorita pues si me pongo a grabarlos va a ser peor no me van a echar la mano eso es lo que uno dice pero no ya están exhibidos ya no pueden hacer nada ya lo que hacen sabes que vete y borra el video no pasó nada aquí eso es lo que hacen pero eso es depende el ciudadano si quiere borrar el video nadie nadie está obligado a hacerles caso a ellos pero si aquí seguimos sé que no se lo van a llevar no se lo van a llevar pues compañeros aquí sigo por ahí estén al pendiente porque sé que al del coche lo van a despachar y pues me van a querer golpear a mí no hombre no es cierto no lo hacen porque están exhibidos estoy seguro que ya llegaron a un acuerdo ya llegaron a un acuerdo por eso todo se paró y pues apoyemos al que lo necesite porque un día vamos a necesitar de alguien también ahorita voy a a ver al al de aquí para ver si me permite echar mi carro para acá tantito para que no vayan a querer descargar su furia contra mí y quererme llevar en la grúa que vaya a hacer para mí por no dejarles hacer su trabajo ya a ver si me puedo echar aquí tantito de reversa y pues ya estaría en una propiedad privada que hice estoy en la avenida pero bueno y aquí seguimos Antonio y no nos vamos hasta que dejen ir al al cochecito negro gente nada más ahí ustedes ahí ustedes chequen miren ya les están dando sus documentos o su infracción o su infracción me voy a acercar para ver si les dieron una infracción pero estas infracciones se pueden impugnar se pueden impugnar le dieron infracción se pueden impugnar con el video porque tengo todo grabado cuánto fue cuánto fue lo que agarraste para así no te vayas a ir nos vamos juntos para dónde vas yo voy hacia Naocalpan Pariscal y Chamapa yo vivo en Minas ahorita nos vamos pues miren les hicieron su multa les dieron su infracción pero ellos mismos les dicen bueno están hablando por teléfono muchacho que se puede impugnar pero ya ya le van a quitar la grúa y pues ahora sí que no les voy a decir a los policías no me les voy a acercar y decirles gracias por su buen trabajo porque no me quisieron pelar pan y madres porque les eché a perder su trabajo pues ya se portaron bien los oficiales se portaron muy bien los oficiales ¿por qué? porque les van a dejar ir nada más con una multa una respectiva multa ya me están quitando la grúa es hasta mi vecino vive bien cerquitas de donde yo vivo él vive en Iscale yo vivo en Minas Coyote o sea que salimos juntos de aquí de aquí vamos a salir juntos para allá voy a hacerle unas preguntas a la oficial a ver qué me dicen señorita buenas tardes ¿me puede dar su nombre por favor? por favor se le estoy pidiendo de favor y estoy a buena distancia señorita porque ya les dieron ahora sí una infracción y se los querían llevar en la grúa discúlpeme por hacer esto pero esto ya pagaron su multa me parece muy bien me parece muy bien y mucho mejor que les hayan hecho su multa y no se imagina cuánto iban a pagar tenían que pagarle la grúa tenían que pagarle al corralón usted a lo mejor está desinformado yo desde un principio yo les ofrecía el pago en sitio si se pago en sitio de eso pagaban su multa si y ellos se retiran de la grúa ok y la grúa que se está yendo ellos me dijeron que no tenían como pará por un reglamento de tránsito los carros serán retirados con una grúa concesionada al depósito la dejo hablar y voy a hablar ahorita más cercano en este caso consiguieron el pago en sitio y es lo que les van a probar en este momento la grúa se retiró ok y ellos se van con su sitio y con su comprobante de pago muy bien motivo por la infracción estacionado en un lugar prohibido donde está la señalización ok estacionado nada más no iba circulando no estaba ah muy bien muy bien para aclarar bien en mi video porque yo dije que iba en sentido contrario no está muy bien estacionado en una línea roja bien si es correcto si es multa mas no corralón señorita sean un poquito más simpáticos con la ciudadanía queremos que cambie esto y no nos tomen a nosotros como que la llevamos contra ustedes no creo que el reglamento de tránsito fue realizado también con nuestra presidenta por una guilda que ellos lo autorizaron todo y se lo suponamente a los jóvenes el que todo está formando en el reglamento de tránsito de los chicos de los kilómetros está mal está mal estacionado pero no es grúa usted lo sabe es un grúa en el en el de hecho en el el grúa por mal estacionamiento bueno le dejamos ahí si usted busca revisar y descargar de la página de internet del ministerio del reglamento que le va a marcar todos los puntos donde se presentará la grúa muchas gracias señorita y ya hagan bien su trabajo para que no afecten al ciudadano pues ni modo de pedirle su nombre al señor me abrió luego luego ya van a salir así se van a ir por aquel lado me voy atrás de ustedes que no sé salir de aquí y los sigo para yo voy para minas y ustedes escalen ahorita los sigo gracias señorita bueno gente pues aquí les corto yo mi transmisión y se solucionó todo gracias a dios y es una tristeza ver las injusticias que hace nuestro gobierno que está para apoyarnos es lo que yo pienso pero vean me da gusto y me siento bien que valió la pena darme la vuelta que andaba yo norteado y ellos van para donde yo mismo encima voy atrás de ellos ellos me van a guiar bueno aquí les corto mi transmisión gente bueno voy a seguir grabando por cualquier cosa no y como vieron estuvo bien verme acercado porque incluso no iban ni circulando iban en sentido contrario bueno pues yo me paso a retirar me voy a pasar adelante pues ahora si gente les corto mi video ya les dejaron ir y todo bien que tengan buena tarde y gracias a los que estuvieron ahí conectados